La defensa a la vida en la discusión sobre la legalización del derecho al aborto es parte de la agenda legislativa de la próxima bancada de diputados del PES, así lo explicó Fernando Manzanilla, futuro coordinador del grupo parlamentario. Además, aseguró que no van a ser anexo de Morena, aunque impulsarán las 12 prioridades legislativas de Andrés Manuel López Obrador. La idea es que si pensamos igual, si venimos de lo mismo, puede que tengamos un amplísimo número de coincidencias, pero si en un momento dado no existen coincidencias, pues no existen. Es como en una casa, en un matrimonio, no hay que estar de acuerdo todo el tiempo para mantener una convivencia, hay que respetar también los disensos, explicarlo si San se acabó, avanzaremos a lo siguiente, dijo en entrevista con el Sol de México. Ante la probable pérdida de su registro nacional, aseguró que el partido Encuentro Social, PES, mantendrá sus espacios en las cámaras legislativas sin adherirse a las bancadas de Morena. Si no se diera ese caso, nosotros de todas maneras hoy como partido político, nos estaremos integrando a la Cámara de Diputados, registrando como tales y conformando un grupo parlamentario, explicó. Manzanilla Prieto dio a conocer que en temas controversiales optarán por el voto de conciencia, según quedó estipulado en el reglamento interno del PES. Tendremos el apoyo de nuestros aliados. Desde luego de todos aquellos que simpatizan con Andrés Manuel López Obrador para ir planteando muchos temas ciudadanos, adelantó punto el también cuñado de Rafael Moreno Valle descartó que su parentesco familiar con el exgobernador de Puebla le vaya a acarrear desprestigio a la bancada del encuentro social. Gracias a Dios, renuncié hace más de cinco años al cargo de secretario de gobierno y desde entonces se ha ido marcando una distancia política. ¿Qué va a pasar con temas como la ley de voluntad anticipada o el aborto? Es cierto que Encuentro Social es un partido que tiene un foco importante en la familia y que está a favor de la vida. Esa sí es una postura del partido como tal y si hubiera algún caso un disenso, pues no pasa nada, nosotros votaríamos en un sentido. ¿Cuál va a ser su agenda legislativa fuera de la coalición? Tenemos alrededor de 20 iniciativas que ya se presentaron por el grupo parlamentario. Las más relevantes tienen que ver con todos los excedentes de presupuesto, temas como el medio ambiente, asuntos ligados a la familia, migrantes, temas de desarrollo metropolitano, juventud, deporte y temas de grupos vulnerables. ¿Cómo hacer para que no se convierta el peso en un apéndice de morena? Eso estará mucho en el talento de nuestros diputados. Nosotros mismos tener propuestas e ideas que vayan en esa línea. Tendremos el apoyo de nuestros aliados y desde luego de todos aquellos que simpatizan con Andrés Manuel. A la comunidad a través de nuestros ¡Nosotros! ¡Gracias!